¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso estamos repitiendo un vídeo que ya hice este otoño, el otoño pasado que nos vamos a ir a dar una vuelta con la tabla de paddlesurf por todo el lago y bueno, la última vez que grabé este vídeo estaba todo con un paisaje súper otoñal, las hojas amarillas, naranjas, rojas, un montón de colores y lo que pasó con el lago después de que yo grabase ese vídeo fue que llegó el invierno súper rápido de hecho tuvimos que cancelar el resto de la temporada de otoño porque llegó la nieve y con nieve pues ya se ha ido el otoño llega el invierno, la navidad y todo eso y pues lo que pasó con el lago fue que se congeló se congeló y ya visteis en invierno que nos aficionamos a bañarnos, a hacer un agujero en el lago, en el hierro del lago y bañarnos, que eso está súper guay, que lo tenéis en varios vídeos pero ha llegado la primavera, como veis ha llegado el verano a Laponia estamos ahora mismo a finales de mayo y se ha derretido el lago, como veis es completamente agua y se puede ir perfectamente con la tabla de paddle surf lleva ya varias semanas, varios días así completamente derretido porque es un proceso muy largo porque cuando estaba congelado había como 80 centímetros o más incluso de capa de hielo entonces por eso es un proceso muy largo para que se derrita al completo y además ya se habrá calentado el agua, ya no estará tan fría así que si por alguna razón nos caemos de la tabla de paddle surf, que no es la idea porque no me quiero mojar, no pasaremos tanto frío así que la tabla también lleva varias semanas hinchada a lo mejor deberíamos de revisar la presión de la tabla a ver si hay que inflarla más, hay que hacerle algo así que voy a hacer eso y nos vamos pero antes vamos a apreciar lo cambiado que está todo el paisaje o sea mirad lo verde que están todos los árboles lo verde que está la hierba y todo aquí está la tabla yo voy en chanclas, bañador vale, pero es que mirad que preciosidad como está todo mirad estos ladrillos uy, eso casi bueno, estos ladrillos los pusimos para sujetar el muelle y me acuerdo que cuando estuvimos patinando por el lago y se veía el fondo porque estaba transparente pero congelado o sea, estaba como así pero yo ponía el pie y no me hundía sino me quedaba porque estaba congelado así que veíamos estos ladrillos que estaban ahí hay más por ahí al fondo entonces, bueno, pues voy a meter la tabla hay cisnes por allí y todo no sé si lo veréis pero... vámonos me voy a llevar esta bolsita para el móvil para protegerlo de por si nos caemos como dije antes, pues está el móvil protegido vale, pues ya estoy aquí está la verdad que muy bien está el lago muy tranquilo no hay nada de olas está súper plano las únicas olas que hay las estamos haciendo nosotros con la tabla así que va a ser un viaje muy tranquilo espero porque hay pues creo que se han venido conmigo varias arañas así que vamos a ver qué tal estoy yendo ahora un poco más por la sombrita porque es que al sol me voy a quemar que no llevo protección solar ni nada y además me estoy quedando ciego de estar todo el rato mirando al sol y tío, es que hay arañas o sea que saben nadar y están intentando venir a... a... aquí a montarse, tío o sea, me explica por qué las arañas de repente saben nadar pero bueno, yo sigo con mi paseo a Esthetic Coquete como lo queráis llamar tío, he metido los pies un segundito de nada en el agua y ya se me han congelado tío hay que pensar que todo esto hace un mes estaba todo congelado, eh o sea que aquí hace un mes se podía andar por encima y no te pasaba nada ha cambiado súper rápido el paisaje he decidido no acercarme tanto a la orilla porque he pensado que, bueno, es que he visto que han salido de ahí unos patos y bueno, pues he pensado que a lo mejor los patos pueden tener ahí los nidos así que mejor no acercarse mucho porque es real que los patos de aquí de Finlandia o los cisnes y esos pájaros atacan, eh se está mojando esto real que atacan los patos y las cosas de aquí, eh mira como se escuchan los pajaritos no, pero esos pajaritos luego te pueden atacar, eh porque una vez, fuera broma, casi me ha atacado una ardilla o sea, estaba yo andando tranquilo de repente se me cruza una ardilla mmm, súper random y la ardilla esa que casi me ataca que me hace.... y se va y se suben a un árbol y esperando a que yo pase para atacarme Me voy a dar la vuelta y voy a seguir por donde he venido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así un vídeo cortito para volver a YouTube que hacía mucho tiempo que no grababa ni subía nada. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao.